... Ahí está la salida en absoluta. Vamos a ver Frank, Lara, la letra del Caja de Jaén. Atención también a Troya, carretero de Playa de Castellón con el dorsal 4. Toma la cabeza Gustavo Plata, Gustavo Plata, Frank, Lara, Troya. Vemos a Exceso también, el atleta que más temporadas ha bajado en el milti de 3.40, lleva el dorsal 7. Todos juntos y vamos a disfrutar de esta carrera. Merece la pena disfrutar de esta carrera. Está Álvaro del Cueva de Neja, está Frank. ¡Vamos a aplaudirlos, vamos a animarlos en el recorrido! ¡Va, va, 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 va! Sigue en primera posición con el dorsal 8, Gustavo Plata, de Názar Lugo. La letra de Lugo, Frank, Lara, Troya, Exceso. Abad y Troya, los dos atletas de amarillo de Playa de Castellón. Frank, Lara, en las primeras posiciones. Álvaro con el dorsal 2 del Cueva de Neja, que se levanta y toma la cabeza Álvaro del Cueva de Neja. El atleta de la camiseta azul, Frank, Lara, que va a estar ahí, va a estar luchando como siempre. El luchador nato, el atleta que desde pequeño ya apuntaba a manera a ese atleta que todo lo daba. Ese atleta que desde que era infantil en el campo otra vez luchaba. Ese atleta que entrena como nadie. El sufridor, ahí lo tenemos. Y está Álvaro, otro andaluz de lujo. Y atención al atleta de Lugo, cuando les quedan dos, dos vueltas. Dos vueltas. Álvaro en primera posición. El atleta del Cueva de Neja. Frank, Lara, segundo. Exceso, tercero. Troya, cuarto. Quinto en estos momentos, Platas. Esas son las posiciones. ¡Va, va, va, va! Vamos a ver en la ligera bajada de este circuito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, está muy abierto. Los atletan muy juntos. Toma la curva. Primero Álvaro, el atleta de Cueva de Neja. Ahí está Álvaro. Pero exceso, los atleta del Playa de Castellón. Fraldana. Fraldana que va a luchar. Con un des... Ahí, con un... ¿Cómo va tirando Álvaro? Álvaro ha acelerado un poco la carrera. Exceso. El atleta que va a ver cuando le queda la última vuelta. Exceso. El atleta que más veces ha bajado de 3.40. Álvaro en cabeza. Exceso segundo. Va a ser decisivo. Álvaro va con una moto. Ánimo a todos. Troya. Troya del Playa de Castellón. Fran. Fran. Fran Lara. Exceso. Álvaro. Álvaro sigue. Vamos a ver cómo toma la curva. La curva va a ser decisiva. Y vamos a ver, va a ser un final espectacular. Álvaro la toma muy bien. Exceso. Fran. Pausa B. El atleta de nuevo. Álvaro que viene con una moto. Álvaro con el turbo puesto. Exceso que sabe correr muy bien. Exceso que es una atleta. Álvaro. Álvaro. Álvaro va a ganar. Álvaro va a ganar. Exceso. Álvaro. 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 Esceso. Álvaro. 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 Esceso. Ahí. Fantástico. Muy bien, Fran.